Cuba Información El presidente ecuatoriano Rafael Correa acuñaba aquella expresión de la larga noche neoliberal que son los años que precedieron a los gobiernos progresistas de América Latina en concreto también la revolución ciudadana, los 10 años de revolución ciudadana en Ecuador Este domingo se celebran elecciones presidenciales a las que no se presenta Rafael Correa pero sí Lenín Moreno que representa también al movimiento, al partido Alianza País y al conjunto de fuerzas que apoyan a este proceso de cambio en Ecuador y se enfrenta a numerosos candidatos de la derecha, del centro derecha de Ecuador representantes políticos de proyectos socioeconómicos muy ligados casi todos precisamente a esa larga noche neoliberal que precedió a esta revolución ciudadana Recordemos que en esa década neoliberal anterior a la década actual de revolución ciudadana el crecimiento del pastel económico en Ecuador se dio 5,6 veces más en el 10% más rico que en el 10% más pobre pero en estos últimos 10 años se ha invertido digamos esta tendencia y creció tres veces más el pastel económico digamos la distribución de la riqueza para el 10% más pobre es uno de los datos de la radiografía social de un proceso que indudablemente está en un momento de desafío también de encrucijaba, de encrucijada, qué es lo que va a pasar la próxima semana pues lo sabremos y vamos a comentarlo con nuestros invitados en concreto con Carlos Fiallos, buenas noches Hola José, buenas noches a todos Tú le decías efectivamente en estas elecciones de este domingo 19 de febrero quien se va a presentar es un binomio realmente de mucha calidad Ledin Moreno hay que recordar que fue vicepresidente en el primer gobierno de Rafael Correa y se encargó de una obra realmente que ha dado ejemplo no solamente a nivel de Latinoamérica sino de todo el mundo que fue la misión Manuel Espejo y que tenía que ver con todo el tratado que se daba a las personas que tenían capacidades reducidas o diferentes por otro lado el vicepresidente repite, el actual vicepresidente Rafael Correa, Jorge Glass una persona que tiene el increíble mérito de haber administrado y llevado a buen puerto todo lo que tiene que ver con el cambio de la matriz productiva especialmente el cambio de matriz energética que ha permitido que en apenas una década el Ecuador pase de un país que no tenía soberanía de energía eléctrica a ser un país no solamente soberano y autosuficiente en cuanto a su energía eléctrica sino que inclusive ahora está exportando hacia el a sus países vecinos esta dupla ha planteado un proyecto bueno que tiene muchos componentes pero yo creo que el mismo hecho de cómo se ha denominado en último tramo de la campaña a su proyecto dice mucho Lenín Moreno plantea un gobierno o una campaña bajo el título de toda una vida que realmente lo que pretende es que el estado ecuatoriano garantice los derechos básicos a todos y todas los ecuatorianos desde el momento en que nace hasta sus últimos días esta obviamente como lo decías tú con algunos indicadores económicos esta es una tarea que se ha realizado aceleradamente en Ecuador pero como lo reconoce el mismo presidente Rafael Correa realmente todavía falta mucho por hacer también hay que decirlo lo decías tú la larga noche del neoliberal trajo una cantidad increíble de cosas una de las cuales las más recordadas por ejemplo puede ser la dolarización que hizo que cerca de dos millones de ecuatorianos abandonen estampida el país porque era imposible vivir en busca de mejores días tanto hacia Europa que a España a Estados Unidos a otros lugares y eso es importante que esté en la memoria de los ecuatorianos al mismo tiempo también hay que decir que la obra que ha hecho el gobierno en la revolución ciudadana es una obra que no se ha hecho no solamente en la década o en las dos décadas anteriores sino que proyectos emblemáticos llevaban más de 40 años esperando a ser realizados todo esto hay que tomar en cuenta en estas elecciones en Ecuador bueno hay que decir que los logros de la revolución ciudadana no solamente han sido en materia social sino también en materia puramente económica y en cuanto a datos macroeconómicos de crecimiento económico etcétera etcétera de construcción de infraestructura necesaria en un país para impulsar el desarrollo social posteriormente aunque el presidente Rafael Correa se quejaba de un mal psicológico o psicológico social que afecta a todos estos procesos progresistas él lo denominaba el síndrome de Doña Florinda que es cuando ciertos grupos que dejaron la pobreza ya no se identifican con los pobres sino se identifican ya con eso que se ha llamado la clase media Sí, efectivamente eso no solamente pasa en Ecuador en Brasil por ejemplo también es otro país donde se ha hablado de ese suceso de esa cuestión bastante complicada de resolver por cierto y donde hay un trabajo importante, un trabajo ideológico fuerte que hacer efectivamente hablaba Carlos de la noche neoliberal también hay que tener en cuenta que en estos 10 años de presidencia de la Alianza País marcan un punto de inflexión muy importante porque en los 10 años anteriores hay que recordar que pasaron 7 presidentes es decir, fue una época de gran inestabilidad y que estos 10 años de alguna manera reflejan un poco la confianza y el apoyo mayoritario que ha tenido Rafael Correa yo voy a comentar simplemente las tres políticas económicas más importantes que implementó y que de alguna medida son algunas de las señas de identidad la primera fue la renegociación de la deuda externa que pasó desde un 23% del presupuesto es decir, un 23% del presupuesto se dedicaba a pagar ese servicio de la deuda a un 5% gracias a esta renegociación exitosa con los acreedores internacionales el segundo fue la renegociación de los contratos petroleros también realmente la riqueza que generaba el país por el petróleo la que se quedaba en el país era muy pequeña y también esto consiguió unos importantes ingresos fiscales y la tercera precisamente es la reforma tributaria que en estos 10 años se ha conseguido triplicar los ingresos pero de este aumento el 92% ha sido por la recaudación que se ha conseguido evitando la evasión fiscal y solo el 8% por medio de nuevos impuestos lo cual es un ejemplo importante que yo creo que hay que mencionar y hay que resaltar Bueno, hay que decir que Ecuador está inmerso en un proceso muy importante no solo para el país y para el pueblo ecuatoriano sino también en lo que respecta a la región latinoamericana y caribeña Ecuador tiene un peso político importante en toda la articulación del proceso de integración impostergable que tiene lugar en la región Tú mencionabas Dani, precisamente la estabilidad que ha traído la revolución ciudadana encabezada por el presidente Rafael Correa Nunca en la historia de Ecuador se habían implementado políticas sociales tan abarcadoras, tan incluso permanentes en el tiempo como la que ha ocurrido y está ocurriendo en la hermana república del Ecuador Son políticas sociales que han empoderado a importantes sectores de la población antes excluidos por las políticas neoliberales del sistema capitalista burgués y en este aspecto quiero señalar algo que es medular en todo proceso revolucionario emancipador Hay que recordar también la valentía del presidente Rafael Correa de expulsar la base norteamericana de Ecuador decirle ya está bueno ya porque es verdad y ha sido muy firme y coherente en cuanto a las políticas que ha implementado y que ha permitido Ecuador salir de un marasmo de politiquería y al servicio siempre a los intereses transnacionales particularmente de Estados Unidos pero quería apuntar que una de las cosas más difíciles que puede enfrentar una revolución cuando es verdadera es desmantelar los valores de la sociedad burguesa y la educación añadida a esos valores como es la clase tú mencionas las clases esa mentalidad es muy difícil es un trabajo ideológico sostenido fuerte e intenso para lograr avanzar en el proyecto digo emancipador, social esta revolución ciudadana que se está llevando lugar ahí es decir que todo eso está muy bien y desde el punto de vista económico los logros son incontestables pero queda la otra parte que esa es la tarea también fundamental difícil, dura y que hay que llevarla sostenidamente y con políticas claras y con políticas de gobierno realmente que abarquen a todos los ciudadanos Lázaro tú mencionabas bueno y también Daniel mencionaba algo muy importante en la última década efectivamente hubieron siete gobiernos sin embargo antes hay que recordar que el Ecuador sale de una dictadura con la figura de Jaime Roldós Aguilera presidente sospechosamente muerto o asesinado en un accidente aéreo y que tenía un bagaje político que podría coincidir en gran medida con la revolución ciudadana a partir de esto surge 12 años en que existe estabilidad pero existe una estabilidad neoliberal con un gobierno en medio de la socialdemocracia de la izquierda democrática que no nos debería sorprender y precisamente esta estabilidad neoliberal conduce al fracaso que significó la quiebra de los bancos en todo el Ecuador traigo a colación esto porque es importante ver que en esta década en que ha habido también una estabilidad en cambio sucede todo lo contrario tomemos en cuenta que el Ecuador el año pasado enfrentó un terremoto realmente grave de condiciones de una fuerza muy alta al mismo tiempo una serie de se me va el nombre de estos terremotos que se reproducen en raíz del principio y a pesar de eso comparemos por ejemplo en el año 87 cuando hubo un terremoto de mucha menor fuerza el presidente de la derecha León Febrez Cordero lo que hizo fue subir entre otras cosas prácticamente duplicar los servicios los costos de la gasolina de los combustibles etcétera etcétera en este caso lo único que ha hecho el gobierno ecuatoriano ha sido elevar provisionalmente un IVA del 12 al 14% sabemos aquí que está en el 21% es también de los IVAs más bajos de toda Latinoamérica entonces esto lo traigo a colación porque esto está hablando de que efectivamente ha sido un periodo largo en el que ha habido esta estabilidad pero se ha conseguido cosas importantes desde el punto de vista económico y finalmente quiero cerrar hablando de que ahora se ha puesto como que la corrupción fuera el gran tema y esto obviamente es con la complicidad de los medios de comunicación pero para que no quede ninguna duda en estas elecciones el gobierno del presidente Rafael Correa ha planteado también que los ecuatorianos respondan a una pregunta que es la única que realmente puede acabar con la corrupción que es si es que están de acuerdo en que personas que tienen cuentas en paraísos fiscales puedan ser empleados públicos o puedan ser electos a cargos de representación popular es decir ahora mismo en la política ecuatoriana solamente la política de danza país permite hacer una lucha efectiva en contra de la corrupción es importante tú mencionabas antes uno de los grandes de las grandes misiones sociales bandera de este proceso de cambio en Ecuador que es la misión Manuela Espejo que favorece a colectivos con capacidades especiales lo que antes se llamaban personas con minusvalía etcétera muchas personas en Ecuador que han sido beneficiadas precisamente gracias a una cooperación directa con el gobierno cubano en el marco de la estructura del ALBA de la Alianza Bolivariana de las Américas porque Dani en política exterior también el gobierno el proceso ecuatoriano de cambio ha marcado una impronta antes mencionaba Lázaro la desaparición de la base de la base militar de Manta que tenía Estados Unidos pero también la integración en otras estructuras Sí, sin duda alguna Ecuador también ha sido un país crucial en el fortalecimiento de la integración de América Latina y el Caribe y de alguna manera también de una forma muy firme ha sido apoyado fuertemente la UNASUR la CELAC es decir sistemas de integración que de alguna manera excluyen a Estados Unidos y sus proyectos hegemónicos otra cuestión voy a cerrar con esto y también importante es el papel que ha tenido respecto a Julian Assange que está refugiado en la embajada de Ecuador en Londres y que bueno de alguna manera es también un poco símbolo de esta vocación y de esta política internacional que en el caso de la integración latinoamericana creo que ha jugado un papel muy importante